Obviamente, como buena inglesa, la reina Isabel no podía dejar pasar la hora del té y en esta hora del té ella acostumbraba a comer bocadillos dulces, a veces salados. Dentro de estos bocadillos podrías encontrar la tarta de limón o de jengibre o algunas galletitas y un dato curioso es que siempre le servían scones, que es este panecito, te lo dejo aquí. Es un pan que es algo seco, muy rico pero seco porque este se acompaña con el té. Es muy típico de la hora del té inglesa, pero dice el chef Darren que ella nunca se comía los scones. De hecho, al finalizar la hora del té agarraban los scones y lo hacía mi gajita y se lo daba a sus perritos Corgi. Entonces, él tiene la teoría de que no le gustaban los scones y por eso no se los comía porque nunca los tocaba, a pesar de que variaba las recetas, tal vez poniendo frutos rojos o haciendo la receta tradicional de scones, no era algo que le gustara mucho a la receta. Gracias. Gracias.